Eh, ¿recuerdan aquel pueblito que visitamos? Ah, sí, donde pasé la noche más larga de mi vida. ¿Que no te gustó aquel pueblito español, Chucky? Sí, es lindísimo. Linda casita de pueblo de blanco color. ¡Qué romántico! Con sus tejas rojo fuego que hablan del amor. En mi jardín eres tú. Una flor, una flor, feliz. ¡Que sí, que sí! Blanca casita de pueblo, tú eres para mí. Y dale con la casita. El nido de mis amores donde conocí. La dulce dicha que deja una ilusión. Entre tus blancas paredes late un corazón. En un pueblito español, allí me la encontré. ¡Ah, sí, pillín! Y con su ojo tuerto dio guiñadas a granel. ¡Una tuerta! ¡Ay, ay, ay! Y cuando se sonrió. ¡Qué chula! Dientes hay. ¡Ay, ay, ay, ay! Tenía dos. En serio, solo dos. ¡Qué fallo! Cuando se me presentó, le dije, siéntate, siéntate. ¡Ay, qué rudo! Y en mi falda se sentó el hipopótamo. ¡Qué mala pata! Dijo quererme y yo sin rechistar. ¡Ay, ay, ay! Del pueblito español me tuve que largar. Sin tan siquiera mirar para atrás. En un pueblito español, allí la historia fue. ¡Nos despedimos, chicos! ¡Sayonara, hasta la vista! ¡Sí! Que algún día quizás sabremos de volver. ¡Hasta luego! Oye, María, hasta luego. ¡Adiós, muchachos! Es triste el adiós. ¡Sí, adiós! ¡Ay, pueblito español dejaremos atrás! ¿Cómo decirles adiós? ¡Adiós! ¡A España, adiós! ¡Muy bien, amigos! ¡Yo y Chis les dice hasta luego, queridos vaqueros!